hola soy Raydot y le doy la bienvenida a este juego llamado cat mario war creo que ya he visto algunos similar pero este es como uno recién salido supuestamente así que vamos a ver qué tan novedoso y diferente es de mole play ay que me distraje no vale como brinco supuestamente con hacia arriba jajaja ok hoy hoy ok es uno de esos juegos engañosos por lo que voy a dios mío bendito sube sube médico gato no te vienes encima como unos controles todos extraños como que no no responden a ver eso bien bien yupi vengan vengan que no les tengo miedos piro de porquería ven que van a hacer enojar y que porque me hagan enojar voy a perder el control están muy equivocados antes me harán más poderosa que nunca estúpido gato muévete 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 como te digo que te muevas no 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 vamos a dejar vencer por unos estúpidos balones inflables sexuales estúpidos desgraciados hijos de su porquería madre no aaaay dios aah somos un gato samurai no hay jajaja es que esa esa cosita está puesta en todo el todo el punto o sea no no hay a ver no debe haber forma solamente que yo no estoy no estúpido gato Estúpido gato ¿Por qué todos los juegos de hoy en día Tienen que ser estúpidamente Difíciles Un brinco muy preciso Un brinco muy preciso Bien, bien Las monedas me matan Super salto cósmico Uy, pensé que me había muerto Ok, tengo miedo Tengo miedo a que Todos me maten este coso No, la chimba va a coger ese hongo La... Sigue se moviendo Todo es potencialmente una trampa Ok, estamos avanzando bien Sí, 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 sí En tu carota, en tu carota Por lo menos pasamos un nivel... ¿Qué? ¿Morí? No, parece estar muy contento de que estemos avanzando No, brinca Brinca ¿Por qué no respondes? Te hundo arriba Te hundo arriba y no brincas Aquí no pasa nada Aquí no pasa nada Aquí es donde viene el puto problema A ver No, no No me las haces otra vez Sí Ok, vamos Estupido gato Hay dos mundos Dos mundos Dos mundos Caraca, ¿con quién va? No, brinca 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 ¿Qué brin? ¿Qué brin? ¿Qué? Hijo gato De tu... Dios Bueno, no llevo ni 10 minutos Y esta cosa ya me sacó el gato del Mario War Ahora vamos a seguirlos No, no me mataron Sí me mataron Hijo de pucha Brinca, brinca Brinca gata de mierda No, no voy a coger nada que... Que me ofrezcan por ahí No, no, no Todo es una trampa Y eso que estamos progresando muy rápido Pero aún así Aaaaaa Aún así me... Tresa... Mucho No es mi teclado que esté molestando Es el fucking juego Que es como medio troll Con los controles ¡Ay no! ¡Mamá! ¡Huyá! Sí ¡Huy! ¡Huyá! ¿Qué? ¿Cómo se pone que haga el salto? ¡Huy! ¡Huy! ¡Saltó ninja de gato! ¡Oh sí! ¡Huyá! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Huy! No alcanzo No alcanzo a hacer el mendigo ¡Saltó! Quedó ahí en esas llamas ¡Uy! ¡Ay! ¡Lo hice! ¡Lo hice de nuevo! ¡Oh no! ¡No cogí suficiente impulso! ¡No! 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 ¡Ni te atrevas de apremiarlo! ¡No te me vas a morir ahora Que sabemos que es posible! ¡Ay sí! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Somos ninjas gato! ¡Naruto de anime! ¡Mario es una perrita En comparación a nosotros! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡No me! ¡Mames! ¡Uy! ¡Me salvó la extraña movilidad del gato! ¡Ay no! ¡Dios rinco! ¡Ya sé lo que siente una mujer Cuando está en labor de parto! ¡El gato sale allí! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ay hijo de tu madre! ¡Qué juego tan divertido! Para eso es que Hacemos bien juegos Para pasar Un buen rato ¡Uy! Se salvó Como un profesional Como un profesional ¡Uy sí! Otra vez Como un profesional Ahora de nuevo Otra vez Como un profesional ¡Sí! Otra vez Como un profesional Esta vez no va a fallar ¡Sí! Lo hizo Lo hizo Es épico Es una cosa gloriosa Este gato ¿Qué pasa? ¡Ay! Que pases ¡Ay! ¡Uy no! No coges el hongo No coges el hongo El hongo es malo ¡No! 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 Te moriste Te moriste Te moriste gato Somos ¡Ay! La nube me mató La nube me mató Yo no quiero que me toque la nube Uy no A ver ¡No! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! Ok Suficiente Del gato Mario A los valientes Que quieran seguir jugándolo Mis mejores deseos Fucking gato de porquería Estúpido gato Jodido gato Eh Muchas gracias por ver este video Denle me gusta Si les gustó Mándenselo a sus amigos Compártanlo Y no olviden suscribirse Para seguir viendo A más videos como este Soy RayDod Y por ahora les digo adiós Puto gato Puto gato Triciclo 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 Esclolo rápido Esclolo rápido Síiii 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 Wuhuuu Ajá 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 Le pegué Soy muy listo Y lo tengo grabado Ajá 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 Ajá